Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos estos dos puntos que el Señor nos da a la luz por medio de su palabra. El primer punto es sencillo. El camino es el amor. El Señor es directo y habla en serio, no se está con rodeos y por consiguiente no necesita de intérpretes. A algunos les gusta creer que la palabra del Señor es difícil de entender. Es que tal vez piensan que es para iniciados, y de este modo buscan persuadir para que nadie lea los evangelios. Tal vez piensan que mientras menos sepan y conozcan la verdad, menor será la exigencia, y mayor la posibilidad que tendrán algunos para, de esta manera, pasar desapercibidos. Y es que para algunas personas lo más importante es guardar las apariencias. Con la excusa que resulta casi imposible entender al Señor. Pretenden hacer creer que hacen lo mejor que se puede, dentro de sus posibilidades, y por lo tanto, ya se sienten justificados. Como nadie les puede reclamar, se sienten aliviados con lo poco que pueden llegar a hacer. No pretendemos trajiversar la verdad. Seamos sinceros. Las cosas son claras para nosotros. No pretendamos enredarlas. Apliquemos siempre la lógica. La verdad es una sola. No admite ningún matiz. No finjamos desconocerla. Y ante todo, afrontemos la realidad con valentía. Tiempo para el Señor no es igual que el nuestro. Mil años para Él son un suspiro. Por lo tanto, no nos confiemos pensando que todavía falta mucho para vivir. Pues, la muerte llega como un ladrón. Cuando menos la esperamos. Se trata de vivir plenamente. Darnos íntegros al propósito para el cual el Señor nos ha creado. Emplearnos 100% en lo que estamos llamados a ser. ¿Cómo saber o cómo descubrir aquello a lo que estamos llamados? Desde el punto de vista cristiano, solo puede haber un propósito que valga la pena en la vida. Este es, alcanzar la vida eterna. Sí, Señor. No hay tesoro más grande. No hay nada más que nosotros realmente consideremos tan importantes como alcanzar la vida eterna. Es nuestro mayor propósito. Cualquier otra cosa será engañosa. Si tenemos bien claro cuál es el propósito de nuestra existencia, empeñémosnos en aplicar todos los medios que sean necesarios y que nos conduzcan a este fin. Dejando aquellos que nos impidan. No hay que hacer grandes estudios para descubrirlos. El Señor los revela a todos aquellos que realmente quieran buscar esa verdad. Precisamente para alcanzar el propósito por el cual fuimos creados, el Señor Jesucristo nos manda. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir, en forma escueta, que el camino es el amor. Así mismo, y entendido este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, San Agustín dirá, ama y haz lo que quieras. Este es el camino que debemos adoptar en nuestra vida. De tal modo, que cuando llegue la hora nos encuentre amando. Quiere decir, que siempre y todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. A mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a mis vecinos, a mis compañeros, a los ferigreses, a los alumnos, a mis trabajadores, a mis jefes, a los ciudadanos, a los pobres y a los excluidos. Jesús vendrá. Meditemos este punto que el Señor tiene para nosotros. Solo amando, alcanzaremos las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Solo amando, alcanzaremos el propósito para el cual fuimos creados. Solo amando, seremos felices y alcanzaremos la plenitud de la vida eterna. En el Nuevo Testamento, el retorno de Jesús es siempre motivo de alegría y de paz para los que son explotados y oprimidos. La venida de Jesús es una buena noticia. ¿Cuándo vendrá? Entre los judíos, las opiniones eran muy variadas. Los saduceos y los herodianos decían Los tiempos mesiánicos llegaron ya. Pensaban que su bienestar durante el gobierno de Herodes fuera la expresión del reino de Dios. Esto hacía que no quisieran cambios y estaban en contra de Jesús y de la convocatoria para que la gente cambiara y se convirtiera. Los fariseos decían La llegada del reino va a depender de nuestro esfuerzo en la observancia de la ley. Los esenios decían El reino prometido llegará sólo cuando hayamos purificado el país de toda impureza. Los cristianos también tenían una variedad de opiniones. Algunos de la comunidad de Tesalónica en Grecia apoyándose en la predicación de Pablo decían Jesús volverá Pero Pablo decía No es tan sencillo No es como ustedes se lo imaginan Y los que habían dejado de trabajar decían Quien no quiere trabajar que no coma Probablemente se trataba de gente que a la hora del almuerzo iba a mendigar a la casa de un vecino Los cristianos opinaban que Jesús volvería después de que el evangelio fuera anunciado por todo el mundo entero Esto se ve en Hechos 1.6.11 Y pensaban que Cuán mayor fuera el esfuerzo de evangelizar Más rápido vendría el fin del mundo Otros Cansados de esperar decían No volverá Otros basándose en las palabras de Jesús Decían con acierto Ya está en medio de nosotros Hoy pasa igual Hay gente que dice ¿Cómo van las cosas? ¿Está bien tanto en la iglesia como en la sociedad? ¿No quieren cambios? Otros esperan entonces que Jesús venga inmediatamente Otros piensan que Jesús volverá por medio de nuestro trabajo y anuncio Para nosotros Jesús está en medio de nosotros Y Él ya es parte de este reino De esta lucha Él está a nuestro lado Por la justicia Por la paz Por la vida Pero la plenitud no ha llegado todavía Por esto esperamos con firmeza y esperanza La liberación total de la humanidad Y de la naturaleza Es momento que hagamos personal Es momento que hagamos personal el mensaje Que hoy tiene Dios para nosotros Reflexionemos las siguientes preguntas Jesús pide Que miremos la higuera Para contemplar los fenómenos de la naturaleza En mi vida En mi vida ¿Aprendí alguna cosa contemplando la naturaleza? Jesús dijo El cielo y la tierra pasarán Pero mi palabra no pasará ¿Cómo encarno estas palabras de Jesús en mi vida? Oremos Padre Santo Que entendamos cuál es el propósito de nuestras vidas Y nos dediquemos a alcanzarlo Teniendo por vano La pérdida de tiempo En cualquier cosa Que nos desvíe del camino Hemos sido creados para ti Y nuestra alma está inquieta Hasta que no descanse en ti Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Si este video te ha gustado Bendícenos con un like Y suscríbete a nuestro canal Somos Red Católica Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén